Buenas tardes. Bien, vamos a trabajar con una herramienta que nos va a servir para poder resolver ecuaciones diferenciales parciales, que son las series de Friar. Entonces, bueno, antes de comenzar concretamente, solo comentarles que de los capítulos que íbamos a revisar, al final vamos a reducirlo solamente al capítulo 7, el cual fue revisado el día lunes, el capítulo 11, que lo vamos a desarrollar entre hoy y mañana, los aspectos más importantes, y el capítulo 12, que lo vamos a empezar y a terminar la próxima semana, los primeros 2, 3 días, y eso básicamente va a ser lo que nos interesa. El capítulo 12 trata sobre el método de separación de variables, que es una de las aplicaciones de las series de Friar, para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos concretamente a ver qué son las series de Friar y cómo nosotros las podemos calcular. En primer lugar, nosotros vamos a tener tres tipos de series de Friar, una función, perdón, una serie de Friar senoidal o de senos, o en senos, una serie de Friar senos, y una serie de Friar senos, o en senos, y una serie de Friar senos. Entonces, vamos a ver de los tres tipos. Entonces, vamos a ver. C a pi, una función definida, definida de cero a l. entonces nosotros definimos la serie de Fourier senoidal o en senos de phi como la siguiente serie me va a hacer la serie o la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n pi x sobre l ok ahora donde estos b sub n van a estar definidos como 2 sobre l por la integral desde 0 hasta l de phi de x por seno de n pi x sobre l de x y este b sub n estaría definido para n igual 0 perdón 1, 2 y así este infinito entonces que tenemos que hacer si se nos pide o si queremos calcular la serie de Fourier senoidal o la serie de Fourier en senos de phi pues básicamente lo que tenemos que calcular son los b sub n porque el resto de la serie no va a cambiar es seno de n pi x sobre l así que encontramos los b sub n que es calcular esta integral que es la función que queremos multiplicada por seno de pi x sobre l integramos de 0 a l y multiplicamos por 2 sobre l eso nos da el coeficiente de ahí tenemos la serie el resto es trabajar un poquito la serie por si hay que hacer algún ajuste como los que vamos a ver en los ejemplos posteriores bien similarmente para phi definida en l o definida en el intervalo de 0 a l definimos la serie de Fourier posenoidal o serie de Fourier en posenos de phi como lo siguiente va a ser una serie igual que la anterior solo que ahora va a ser desde n igual 1 siempre hasta infinito de coeficientes a sub n por coseno de n pi x sobre l y además de la serie vamos a tener que agregarle un término aquí que es un medio de a sub 0 que es como si la serie como tal empezara en 0 solo que tendríamos coseno de 0 pi x sobre l o sea sería coseno de 0 que es 1 así que este término solo lo sacamos de la sumatoria y se lo agregamos aquí pero este como tal es como empezar la sumatoria en 0 y le colocamos un medio de a sub n porque el un medio es por una cuestión más que todo técnica o sea esto concretamente si lo metiéramos en la sumatoria sería a sub 0 en lugar de un medio de a sub 0 pero ese un medio normalmente se agrega por una cuestión técnica de cómo queda ok entonces al final aunque aquí aparezca un medio de a sub 0 la forma de definirlo es lo que hace que sea lo mismo entonces vamos a ver dónde perdón a sub n es igual a 2 sobre l por la integral de 0 a l de phi de x coseno de n pi x sobre l y estos coeficientes tienen esta fórmula para n igual 0 1 2 en adelante o sea que el a sub 0 también se calcula con esto entonces bueno esa es la serie de Fourier cosenoidal finalmente para para y definida y observen en qué intervalo definida en el intervalo de menos l a l definimos la serie de Fourier completa y algunas veces simplemente se omite esta palabra completa simplemente se dice la serie de Fourier sin ningún tipo de agregado pero en este caso vamos a diferenciarla entonces la serie de Fourier completa de phi como lo siguiente entonces va a ser un medio de a sub 0 más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de n pi x sobre l más p sub n por seno de n pi x sobre l esta va a ser la serie de Fourier completa donde los coeficientes cambian un poquito porque obviamente la función está definida en un dominio diferente entonces donde a sub n por un lado es igual a 1 sobre l por la integral de menos l a l de phi de x por el coseno de n pi x sobre l de x y esto es para n igual 0 1 2 3 en adelante mientras que el b sub n es igual a 1 sobre l integral desde menos l a l de phi de x por el seno de n pi x sobre l y esto es para n igual 1 2 en adelante entonces principal diferencia entre la serie de Fourier ya sea de seno o coseno y la serie de Fourier completa es que aquí en lugar de que el coeficiente de la integral sea 2 sobre l el coeficiente de la integral es 1 sobre l y segundo en lugar de que la integral sea de 0 a l es de menos l a l entonces hay que tener cuidado si se nos pide serie de Fourier completa o serie de Fourier senoidal o cosenoidal entonces que representan las series de Fourier eso lo vamos a ver un poquito más adelante probablemente en la clase de mañana pero básicamente las series de Fourier consisten en una aproximación de las funciones o sea que esto como tal esta serie de aquí cuando la vemos como una función de x es una aproximación de phi de x en este intervalo el único detalle es que esta es una función con dominio en todos los reales y esta es una función y phi es una función definida solo de 0 a l entonces la serie de Fourier como tal lo que va a hacer es replicar el comportamiento de phi de forma periódica pero lo va a hacer de una de dos maneras en el caso de la función de la serie de Fourier senoidal lo va a hacer de forma impar y en el caso de la serie de Fourier cosenoidal lo va a hacer como una función par entonces prácticamente lo que va a hacer es si tomamos una serie de Fourier senoidal va a tomar esta función esta función como tal la va a extender de forma impar en el intervalo de menos l a 0 y luego lo va a repetir por todos los reales para que se hagan una idea por ejemplo lo que va a hacer esta función es algo así si lo que quisiéramos primero voy a poner nuestro e si lo que quisiéramos plantear como serie de Fourier fuera esto aquí de 0 a l voy a poner menos l por aquí entonces la serie de Fourier lo que va a hacer es un tipo de aproximación que va a ser más o menos así y así con esas como puntitas que se ven porque va el hecho de que sean senos aquí nos produce oscilaciones así que estas voy a intentar hacerlas un poquito más evidentes pero va a poder producir una aproximación que se ve más o menos así y que va a hacer le va a hacer una extensión impar o sea que en el intervalo de menos l a 0 se va a repetir siguiendo la misma forma como si fuese una reflexión a partir del origen hasta llegar aquí y que va a hacer después va a repetir ese comportamiento en todos los reales tanto a la derecha como a la izquierda pero sin perder la continuidad o sea que después lo que va a hacer es que de alguna forma va a bajar súper rápido por aquí y va a volver a empezar y así otra vez y lo mismo hacia atrás va a subir súper rápido hasta acá y va a volver hacia atrás pero al final lo que queríamos era aproximar esta función en este intervalo y eso lo logra pero eso es lo que hace una función una serie de Fourier senoidal ahora una serie de Fourier cosenoidal lo que va a hacer es algo más o menos así a ver voy a hacerlo aquí a la parte solo déjenme correrlo un poquito para el lado una serie de Fourier cosenoidal lo que va a lograr es algo así tenemos los ejes la función que queríamos aproximar es esta y la serie de Fourier cosenoidal va a comportar o va a realizar un comportamiento muy parecido a la senoidal aquí pero la forma de extender desde cero hasta menos L es de forma par o sea que se va a ver como un estilo de reflexión respecto al eje de Y va a verse algo así y eso ese comportamiento o esa forma como de valor absoluto de cierta forma se va a repetir a lo largo de todos los de todos los reales en forma periódica o sea que después de este punto va a empezar a tomar esta forma de aquí algo así y lo mismo hacia atrás algo más o menos así entonces ambas series de Fourier logran aproximar esta función de una forma decentemente bien pero pues el comportamiento que tiene toda la función es ligeramente distinto en el resto de los reales pero ok tenemos eso es en esencia el objetivo de las series de Fourier conseguir un estilo de aproximación para la función obviamente aquí lo de las oscilaciones lo exageré para que fuese evidente pero normalmente esas oscilaciones son tan suaves o tan débiles que en sí mantienen una buena aproximación de las derivadas hasta cierto punto entonces pero bueno lo recordar es eso si la serie de Fourier serie de Fourier en senos lo que hace es una extensión impar de la función y luego hace un comportamiento periódico mientras que la serie de Fourier cosenoidal o en en cosenos lo que hace es una extensión par pero bueno eso es solamente como se vería y ahora una serie de Fourier completa lo que haría es como ahí ya está definido de menos L a L se va a buscar una función que aproxime a la que nosotros queremos en el intervalo de menos L a L y solamente la va a repetir o sea que cuando es una serie de Fourier completa no hace ningún tipo de extensión sino que simplemente se adapta a la función y la repite de forma periódica tanto hacia los reales positivos como los negativos es por esa periodicidad de las funciones que estas series de Fourier se utilizan frecuentemente para el análisis de señales normalmente las señales es una frecuencia o un tipo de onda por decirlo así con una serie que va con cierta frecuencia es decir que se repite cada vez entonces cuando uno hace una serie de Fourier de lo que intenta aproximar una señal termina siendo una muy buena aproximación porque la serie de Fourier es de hecho repetitiva o sea periódica entonces esa es una pequeña aplicación de las series de Fourier en la práctica y ahora vamos a calcular unas cuantas series de Fourier entonces para no quedarnos con las manos vacías entonces primero sea fi una función definida de 0 a L voy a los reales que esté definida por ser la función constante y vamos a calcular la serie de Fourier en senos y en cosenos ok entonces vamos a resolver entonces como tal la serie de Fourier en senos es simplemente plantear la serie y lo que ocupamos son los coeficientes entonces queremos construir esto donde los b sub n estarían dados por la fórmula 2 sobre L integral de 0 a L de la función que en este caso es la función constante 1 por seno de n pi x sobre L ahora aquí vamos a tener que practicar un poquito nuestra velocidad de integración tenemos que agarrar un poquito de agilidad porque vamos a tener que integrar varias veces en este caso no porque es una integración directa pero a lo largo de los cálculos de las series de Fourier vamos a tener que tomar un poquito de agilidad entonces aquí vamos a tener 2 sobre L a ver y vamos a hacer directamente la integración porque la función es solamente seno la integral de seno es menos coseno pero aquí tenemos una serie de coeficientes multiplicando la x entonces vamos a tener que multiplicar por el recíproco para integrar entonces L sobre n pi por menos coseno de n pi x sobre L evaluado de x igual 0 a L entonces ve que aquí se cancela la L nos queda 2 arriba n pi abajo y dentro de paréntesis coseno de L bueno vamos a tener primero menos coseno cuando vale L se cancela la L como aquí vamos a hacer ese paso no importa que como es la primera vez hagámoslo largo este menos o sea que nos va a quedar más coseno de n pi por 0 sobre L esto nos queda 2 sobre n pi este este término de acá este término de acá que es el positivo nos va a quedar coseno de 0 que es 1 menos el otro va a ser coseno de n pi entonces nos queda 2 sobre n pi por 1 menos coseno de n pi y si nos detenemos un momento a analizar el comportamiento de esta función como función de n nos damos cuenta que si n vale 0 nos queda 1 porque coseno de 0 quedaría 1 cuando n vale 1 coseno de n pi nos queda coseno de pi que es menos 1 cuando n vale 2 nos queda coseno de 2 pi y eso es 1 otra vez coseno de 3 pi nos queda menos 1 o sea que es una alternancia coseno de n pi es una alternancia entre 1 y menos 1 dependiendo de la paridad de n entonces aquí lo que nosotros tenemos es menos 1 elevado a la n porque cuando sea par vamos a tener 1 como resultado y cuando sea impar vamos a tener menos 1 eso sin contar claro este signo menos de acá es solamente del coseno ok entonces esto nos queda de forma seccionada como dos cosas nos queda 1 cuando n sea par nos va a quedar 1 menos 1 o sea que nos va a quedar 0 cuando n sea par y cuando n sea impar esto nos va a quedar menos 1 por lo tanto vamos a tener otro 2 así que nos va a quedar 4 sobre n pi cuando n sea impar y aquí tenemos que ahora introducir este coeficiente en la serie sin embargo vamos a tener un problema con estos dos casos entonces vamos a ver realmente los casos donde n sea par no nos interesa incluirlos porque nos va a agregar un término 0 en la serie solamente queremos los n impar y si n es impar entonces n se puede escribir como 2 por m más 1 pero ese m debe de empezar en algún lado y como el primer impar que aparece en la serie es el 1 entonces para que esta cantidad empiece en 1 m debe de empezar desde 0 en adelante así que la respuesta como tal bueno todavía faltaría un poquito simplificarla a ver bueno vamos a escribirlo así entonces la serie de Fourier sería la serie desde m igual 0 hasta infinito de el coeficiente que es 4 sobre 2m más 1 por pi multiplicado por seno de n perdón ya no es n sino que es 2m más 1 pi por x sobre m y lo último para dejar como respuesta es que sacamos de la serie todo lo que no dependa de m o sea que nos queda 4 sobre pi la serie de m igual 0 de m igual 0 hasta infinito de 1 sobre 2m más 1 por el seno de 2m más 1 pi x sobre l y esa es la serie de Fourier en senos de la función constante 1 ok y ahí está ahora vamos a hacer la serie de Fourier en senos eso vamos a colocar aquí Fourier en senos esa fue la primera parte y ahora vamos a colocar la serie de Fourier en cosenos entonces aquí nosotros queremos esto un medio de a sub 0 más la serie de n igual 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n pi x sobre l entonces nosotros planteamos primero planteamos primero la integral ¿verdad? donde a sub n es 2 sobre l integral de 0 a l de phi que en este caso es 1 por coseno de n pi x sobre l aquí realmente para calcular esta integral es necesario que nosotros hagamos dos casos porque cuando n igual 0 el integrando cambia considerablemente a cuando n es cualquier número mayor que 1 porque cuando n es 0 el integrando es 1 y cuando n es mayor igual que 1 el integrando es un coseno de algo ¿estamos? entonces a sub 0 calculemoslo por aparte es 2 sobre l integral de 0 a l de haciendo n igual 0 nos queda 1 aquí entonces es solamente de x o sea que es 2 sobre l integral de 1 es x de 0 a l es l aquí esta integral es fácil de hacer se cancela la l y nos queda que a sub 0 es 2 ahora para a sub n con n mayor que 1 eso lo vamos a colocar al final es 2 sobre l integral de 0 a l de coseno de n pi x sobre l de nuevo solamente tenemos que integrar coseno la integral de coseno es seno pero como el x tiene un coeficiente nos queda aquí l sobre n pi por el seno de n pi x sobre l que es integral de coseno evaluado de x igual 0 a x igual l esto me queda igual a 2 sobre n pi por el seno de n pi menos el seno de 0 y que sucede el seno de 0 es directamente 0 pero el seno de un múltiplo de pi también entonces nos queda que a sub 0 es 0 para n igual 1 2 en adelante que explicación tiene esto simple y sencillamente que la serie de Fourier en cosenos de f de x igual a 1 es simplemente 1 no hay serie es solo una cantidad un valor exacto 1 porque si sustituyo 2 por 1 medio me da 1 y toda esta serie da 0 porque todos los coeficientes son 0 que explicación tiene eso es que básicamente el 1 es considerado como un coseno como tal un coseno cuando n vale 0 entonces por eso es que queda solamente 1 porque básicamente este 1 es considerado un coseno ok entonces ahí ya está vamos a hacer un segundo ejemplo pero ahora vamos a calcular la serie de Fourier tanto en seno como en coseno de la función f de x igual a x ok f de x igual a x determine la serie de Fourier en senos y en cosenos y en cosenos aquí no confundirnos verdad cuando diga serie de Fourier en senos y en cosenos no es la serie de Fourier completa a menos que diga serie de Fourier completa o a menos de que no diga o no especifique nada aquí entonces solo cuando diga que sea completa o cuando no diga nada es que vamos a hacer la serie de Fourier completa pero si especifica en senos y en cosenos es que tenemos que hacer dos cosas una vez en senos y la otra solo en cosenos entonces en senos nosotros queremos armar esta serie donde B sub N es igual a 2 sobre L la integral de 0 a L de F en este caso que es x por seno de N pi x sobre L de x y esto para N igual 1 2 3 en adelante entonces concentrémonos primero en encontrar la antiderivada de esta función y lo vamos a hacer haciendo integración por partes entonces hacemos U igual a x de U igual a y de x entonces debe igual a seno de N pi x sobre L de x y la B quedaría como L sobre N pi por con menos coseno de N pi x sobre L entonces B sub N sería igual a U por B o sea menos L sobre N pi bueno hace falta el 2 sobre L de afuera entonces menos L sobre N pi por x coseno de N pi x sobre L donde x va desde 0 hasta L esa es la primera parte luego nos quedaría más por este menos de aquí en la integración por partes L sobre N pi por la integral de 0 a L de perdón x ya no de coseno de N pi x sobre L de x entonces por eso les digo que aquí ya tenemos que tener un poquito de velocidad con la integración porque vamos a tener que integrar bastantes de hecho bastante y bastantes veces entonces 2 sobre L tenemos menos L sobre N pi note que cuando x vale L nos queda L coseno de N pi y que cuando x vale 0 nos queda todo 0 por esta x de aquí quedaría 0 por coseno de 0 entonces solo queda esto más y ahora tenemos que integrar esto de aquí de nuevo la integral de coseno es seno así que nos solamente sacamos los coeficientes L cuadrado sobre N cuadrado pi cuadrado porque ya había uno de estos aquí por el seno de N pi x sobre L evaluado de x igual 0 a L y que nos queda acá mantenemos este 2 sobre L afuera aquí nos queda menos L cuadrado sobre N pi y este coseno de N pi dijimos que era menos 1 a la N y aquí con este con el otro término nosotros tenemos que cuando x valga L nos queda seno de N pi eso es 0 y seno de 0 también sería 0 así que todo esto es 0 entonces realmente no hay que sumarle nada es solamente esto simplificamos un poquito y nos va a quedar 2 L sobre N pi por menos 1 a la N más 1 este menos lo estamos agregando con el menos 1 a la N luego la serie de Fourier en seno sería voy a escribirlo abajo la serie desde N igual 1 hasta infinito de 2 L N pi menos 1 a la N más 1 por seno de N pi X sobre L y aquí lo único que hacemos para que quede más estético es sacar los términos que no dependen de N o sea el 2 L sobre pi y la suma desde N igual 1 hasta infinito de menos 1 a la N más 1 menos 1 a la N más 1 sobre N por el seno de N pi X sobre L y ahí está entonces como ven básicamente se trata de integrar y no perderse cuando uno está integrando de ahí hagamos ahora para la serie de Fourier para en cosenos a ver cómo cambia entonces en cosenos la serie de Fourier que vamos a obtener es un medio de A sub 0 más la serie de N igual 1 hasta infinito de A sub N por coseno de N pi X sobre L donde A sub N nos queda 2 sobre L integral de 0 a L de phi de X o F de X que en este caso es X por el coseno de N pi X sobre L de nuevo aquí va a ser necesario hacer la división entre A sub 0 y los demás porque el coseno cuando N vale 0 pues es más sencillo entonces tenemos que A sub 0 sería 2 sobre L integral de 0 a L de X nada más esto sería 1 sobre L X cuadrado con X evaluado de 0 a L cuando X cuando X vale 0 no pasa nada y cuando X vale L tendríamos 1 sobre L por L cuadrado que es igual a L aquí solamente por cualquier cosa recordar que el 2 se fue porque aquí quedaría un medio de X cuadrado se canceló ¿verdad? bien ahora vamos a hacer A sub N para N mayor que 1 mayor o igual que 1 tendríamos 2 sobre L integral de 0 a L de X coseno de N pi X sobre L de nuevo tocaría hacer integración por partes U quedaría X de U quedaría DX y de hecho recomendaría si no lo tenemos muy presente como algunas veces pasa no hay ningún problema en que no se recuerde todo el tiempo pero si practicar un poquito la integración en tabla o la integración tabular cuando uno hacía integración por partes de forma tabular porque si vamos a hacer dos o más integraciones por partes nos va a ayudar a hacerlo mucho más rápido en este caso como solo es una solamente lo estoy haciendo así pero si es recomendable que lo repasemos entonces de B quedaría coseno de N pi X sobre L de X entonces B nos quedaría L sobre N pi integral de coseno seno N pi X sobre L y así entonces esta integral quedaría 2 sobre L abrimos corchetes U por B L N pi multiplicado por X seno de N pi X sobre L evaluado de X igual 0 a L menos L sobre N pi que esto puede salir de la integral de 0 a L del seno de N pi X sobre L entonces A sub N nos quedaría 2 sobre L aquí cuando X valga L el seno me va a quedar seno de N pi lo cual va a ser 0 y cuando la X valga 0 pues las 2 ya sea la X o el seno van a dar 0 así que todo esto de aquí da 0 así que nos va a quedar solamente menos la integral de seno pero la integral de seno es menos coseno así que también se abre el menos nos va a quedar solamente L cuadrado entre N cuadrado pi cuadrado y la integral de seno nos va a quedar coseno de N pi X sobre L X desde 0 a L simplificando un poquito nos va a quedar 2 sobre L N cuadrado pi cuadrado y aquí cuando L valga perdón cuando X valga L nos va a quedar coseno de N pi o sea menos 1 a la N y cuando X valga 0 nos va a quedar 1 entonces nos queda esto que de nuevo vamos a tener que hacer una división en casos cuando N valga un número par vamos a tener 0 otra vez y cuando N sea impar de aquí va a salir un 2 entonces nos va a quedar 4 sobre L N cuadrado pi cuadrado y hacemos lo mismo de antes si N es impar entonces N es de la forma 2M más 1 y el M debe de empezar en 0 claro está podríamos definirlo como 2M menos 1 y empezar la M en 1 también es otra opción luego la serie de Fourier en cosenos para F de X igual a X sería un medio de un medio de A sub 0 que A sub 0 nos dio L más la serie de M igual 0 a infinito de el coeficiente que era 4 sobre L N cuadrado pi cuadrado por el coseno y por cierto aquí hay un pequeño error como ya no estamos con N sino que con M es 2M más 1 al cuadrado por pi cuadrado y el coseno es de 2M más 1 pi X sobre L y la versión final sería un medio de L más 4 sobre L pi cuadrado la serie desde M igual 0 hasta infinito de 1 sobre 2M más 1 al cuadrado coseno de 2M más 1 pi X sobre L ok entonces vamos a ver eso prácticamente sería todo esta es la serie de Fourier en cosenos la otra que teníamos acá arriba es la serie de Fourier en senos no se parecen mucho entre sí tampoco tendrían por qué parecerse pero es una pequeña observación bien interesante sería ahora que nosotros hiciéramos la siguiente comparación y eso ya va a quedar como un ejercicio para para la clase de mañana entonces un pequeño ejercicio que vamos a dejar de aquí para mañana es calcular la serie de Fourier completa de f de x que va a ir desde menos L a L a los reales y lo que va a hacer es x lo manda x o sea de nuevo la función f de x pero ahora la serie de Fourier completa entonces recuerde que eso cambió un poquito las las series de Fourier porque lo que le va a tener ahora son integrales desde menos L a L entonces ahí va a tener que volver a calcular todas las integrales que hicimos para este ejercicio pero ahora es la serie de Fourier completa entonces este pequeño ejercicio hágalo a ustedes en su tiempo libre para mañana y lo que vamos a comparar es que tanto se parece la serie de Fourier completa a la suma de la serie de Fourier en senos con la serie de Fourier en cosenos vamos a ver que tanto se parece ok entonces vamos a quedarnos por ahí no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran hacer antes de que terminemos ok entonces nos quedamos por aquí seguimos trabajando mañana tengan feliz tarde gracias no sé si hay alguna